Bienvenidos a SILDE MX Señores, nos encontramos aquí, camino al campo de tiro de Big Sandy en WikiGoop, Arizona Un campo de tiro maravilloso, muy muy grande, cosa que no existe en cuanto a dimensiones, algún referente por el estilo En México, que tiene casas para entrenamiento del FBI, la CIA, el mismo francotirador Chris Kyle Aquí venía a entrenar, aquí se dejaron algunas de sus siluetas Y finalmente aquí venimos a una cosa muy chingona, que es la tirada con armas de fuego más grande del mundo Big Sandy es un evento mayor que North Creek, que cualquier otro en Estados Unidos Y consiste en tres días seguidos, donde se juntan entusiastas y coleccionistas de armas de fuego Para disparar diferentes tipos de armas, ligeras, pesadas, antimateriales, bla 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 Se agarran disparando, y pues bueno, aquí tienen la oportunidad de disparar armas que en otros entornos no podrías Van a ver en esta cobertura de este evento, que es la segunda incursión que hacemos Gracias al buen Antuilo que anda de camarógrafo el día de hoy, que nos acompañó a esta aventura Vamos a grabar un poco al respecto de diferentes tipos de ametralladoras, ligeras, pesadas, cosas muy chingonas Recuerden que el próximo año, si Dios quiere, 2023, estaremos ofertando lugares tanto para esta aventura como para muchas otras Y sin más, comenzamos Mira muchachones, estamos aquí en esta cobertura Aquí ven ahorita ametralladoras ligeras desde la segunda guerra mundial Vemos vikers, ametralladoras chugoslavas, ligeras Una HK21, a ver si se nos hace ahorita con una de estas Muchas, muchos equipos ahorita Y está, sierras Un M14 La HK21, Ares La calibre 50 Miren muchachones, aquí está un poco lo que vamos a disparar Para ametralladoras sovieticas, 7169 Calibre 50, para labrar un M2 Para la PKM 7169 x 54, ruso 7162 OTAN, trazadores para la noche 45 trazadores 9 milímetros austriacos, trazadores Tenemos tiros chinos para chivo Una tira de 100, para 50 Tiros sueltos, incendiarios, anti-blindaje, calibre 50 para rufles Y de 100 tiros, 7162 Nos faltan todavía varios tiros De 156 y de 7162 el trazador Pero ya vamos a empezar a disparar Muy bien señores, la idea era disparar la PKM Pero ya vamos a empezar a disparar la PKM Entonces vamos a utilizar esta ametralladora Checoslovaca Está montada, pero bueno Vamos a ver aquí como la disparamos ¿Listos? Ahí está, pueden ver el cinto como cruza Es por el estilo de la PKM Y de muchas ametralladoras sovieticas Vamos a ver Y así se fueron 50 tiros Seguimos Esta ametralladora de soporte, aquí pueden verla Tiene la asa para transporte Rambo Style, ¿Puedo dispararla como Rambo? Vamos ahora a dispararla como Rambo Muy bien, vamos a probar la M240 Una ametralladora ligera, 162 La usan en nuestro equipo de la PKM Por ejemplo, hay varios más europeos Una variable europea de la M60 por así llamarlo Ahí está la buena cabeza Ahí vamos Vamos a disparar ahora la vieja M2 Es una ametralladora antimaterial, antipersonal, antivehículos Que ha existido desde la primera guerra mundial Súper longeva, aún en servicio Diseño Browning, calibre 50 Esto es un ametrallador Un SPD de construcción soviética 162.39 Esto también hace 100 tiros Dispararemos con 250 Vamos a probar Vamos a disparar con el FAL 300 Abierto Ahí está Esta arma la utilizaron algunos Como un arma de apoyo De apoyo Vamos ahora a utilizarla Primero desde abajo Y ahora desde arriba Ya la usamos en full auto Vamos a utilizarla En el piso Ya ha disparado un SCAR El 17, el 16, el 20 Ahora este, lo especial es con una mira especial y aparte trae un supresor Surefire Mismos controles que la R Vamos a empezar desde el piso Otro De nuevo Vamos ahora Vamos a disparar Desde un Barret versión Bullpop De cerrojo Nunca lo he disparado Aquí con este se siente el retroceso completo Vamos a poner el cartucho Cerramos el cerrojo Y allá 250 metros Tenemos un carro Vamos a ver si le pegamos Vamos a darle primero al montón de barriles Fuego Sale el casquillo Insertamos uno nuevo Vamos a seguir apuntando los barriles Fuego Ahí está Ahí le disparamos Es munición incendiaria Ahorita trae de apuntar Hacia los... Hacia los botes Para que se vea donde estamos pegando Y fuego Se fijó, verdad? Ahí está Ok Mismos botes Arribita Segundos tipos de botes Se fijó, verdad? Ahí está Tiro de incendiaria Vamos con los botes Ahí está Ahí está Ahí está Not a heavy barrel Light barrel Right This is one of the DSA kits They're refining Just put it on a Type 2 Nice Oh Oh Ok That one If you're uncomfortable with anything Always let me know There you go I am It's too loud I am